Viernes 31 de julio de la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Bueno, como he comentado, bueno, más que comenté, mandé un mensaje. Este es un tiempo en el cual estoy en un retiro, así que casi a hurtadillas puedo hacer esto. En el momento de descanso, dirigirme para dar alguna reflexión sobre la palabra de Dios. Y en este caso, vemos a estos coterráneos de Jesús que no creen, que se admiran, que se escandalizan. Conocen a la parentela, ya hemos hablado que no son hermanos carnales, sino son cosanguíneos porque son de la parentela, ¿no? Bueno, primos. Lo conocen, saben que es el hijo del carpintero, pero ¿dónde saca todo esto? Y, entonces, eso era motivo de escándalo. Bueno, aquí esto nos dice mucho la palabra de hoy. Lo primero que yo veo es el peligro del exceso de familiaridad. En este caso, con el Señor. Y eso, sobre todo, nos compete o el riesgo que corremos los sacerdotes. Esa familiaridad, eso, de las... Bueno, no solo de todas las cosas sacras, sino sobre todo lo más sacro que tenemos. El santísimo sacramento, el cuerpo de Cristo, Cristo mismo. El trato que podemos hacer o la falta de... Digamos, no digo de devoción, pero sí de manifestación. Esa familiaridad, esa proximidad puede ser a veces peligrosa. Exceso de cercanía, digamos. No es mala cercanía, pero ojo, que puede tener una derivación o una componente que no es la deseable. Y, si eso es para nosotros así, ni imaginar para los laicos, ¿no? Los que están a cargo de sacristías. Los ministros extraordinarios de la comunión. No existe de la eucaristía, de la comunión. Que tienen la licencia de la iglesia. Pero, bueno, ni que hablar de los abusos que se han hecho sobre este tema. Ya creo que lo he comentado, no voy a hablar. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos tratando con Dios. Estamos tratando con Dios. El exceso de familiaridad puede llevar a errores muy graves. Muy graves. Entonces, ese es uno de los temas. Pero hay otro tema. Bueno, ese tema no se agota sino más, ¿no? El de la... Porque, por ejemplo, está el error de creer que es alguien que lo conocemos. Y eso pasa con todas las personas. A veces no. Con el Señor conocerlo realmente significa una verdadera cercanía, pero con santo temor y temblor. Con las personas también. Esto nos lleva a ciertos juicios, muchos juicios temerarios. Porque no sabemos el fondo de las personas. Conocemos solo la superficie, nada más. Es el error de los que creen... Que conocen a alguien, que nos pasa a todos, ¿eh? Pero no conocemos la intimidad, lo profundo de las personas. Y también está aquellos que creen que lo conocen. ¿Eh? Creer que se le conoce. Pues esto también nos tiene que llamar a ese, digamos, ese error de... de no saber cómo es la persona. Lo dije antes, pero lo quiero decir de otra forma. Hay un dicho popular, no sé, que dice que los amigos se los conocen en las madras, ¿no? Es decir, no acabamos de conocer. No terminamos de conocer cómo es la persona. Y a veces nos llevamos grandísimas sorpresas. Porque hay veces que conocemos personas muy sonrientes, muy amistosas, muy amigables, pero que en momentos de dificultad, para nosotros, escapan. y otras personas que las vemos hoscas y que nos tienden una mano, nos dan ayuda, que muestran cercanía. Claro que no siempre es así. Están los amistosos, amigables que lo siguen siendo. Y están los ojos que lo siguen siendo. Pero quiero decir que hay prejuicios, prejuzgamos, conocemos, repito, la superficie y no el fondo. En el caso de Jesucristo, esto que querían conocerlo, imaginémonos, qué chasco, ¿no? Porque era el escándalo. ¿Cómo puede este ser un profeta? Y ni digamos, cuánto menos Dios. Y dice que por la falta de fe de ellos, no pudo hacer milagros. Aquí también está diciendo una cosa muy importante. Que la fe, digámoslo así, libera el poder de Dios. Es como que Dios mismo ha querido atar su poder a la respuesta nuestra de fe. Ni hay que hablar de lo que está pasando ahora con este virus. Yo estoy ahora en donde está mi comunidad. Aquí tenemos la adoración perpetua. Es un pueblo de 15.000 habitantes. No ha habido un solo caso de coronavirus. Uno solo. Pero uno solo. Mejor dicho, ha habido uno. Corrijo, corrijo. No hubo ninguna muerte. Hubo uno. Uno. Uno solo que salió. Salió bien. Pero uno solo en 15.000 habitantes y muertos cero. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, a la fe por lo menos de unos pocos que son los que mantienen viva la adoración perpetua aquí. por lo menos ellos están haciendo que el Señor irradi sus gracias. pero esa fe es la que mueve montañas y tuviera fe como un grano de mostaza. pues eso. Eso es lo que nos está faltando. Le está faltando a la iglesia. A la iglesia. Tiene que liberarse toda esa energía que hay en la Eucaristía que es un poder infinito. Pensemos si en una masa de materia hay un poder enorme que es la famosa energía nuclear que cuando se desata es devastadora o cuando se la canaliza puede hacer tanto bien. Pues un poco de fe hace que se libere y se desate del Señor mucho poder. y cuanto más fe tengamos más poder hay. Pues ahora la Eucaristía como la estamos tratando en estas circunstancias con miedo con miedo pero no es el santo temor de Dios es el miedo de que yo voy a comulgar y me contagio. Entonces el Señor no puede hacer milagros. Lo tenemos atado. y para terminar se puede decir mucho más pero bueno tampoco tengo tanto tiempo así que me van a saber reconocerlo esto quizás hasta agradecer que sea poco el tiempo. Pero cuando cuando yo busco al Dios lejano ese Dios inmenso que no puede abarcar toda la creación y que está más allá de la creación mucho más allá y lo encuentro lo encuentro cercano en el hombre Jesús de Nazaret me pasa que cuanto más me acerco a Él más entro en el abismo de su divinidad de ese amor divino no humano que lo hizo hacerse hombre para entablar esta relación conmigo y esto queridos hermanos a mí por lo menos me da vértigo cuidemos como tratamos a nuestro Señor que en su máxima condescendencia viene a nosotros bajo la apariencia pobre de un pedazo de pan pero es el Dios infinito con su infinito amor alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar bendito de un alcance y la la y del